Si me dices que sí, piénsalo dos veces Puede que te convenga decirme que no Si me dices que no, puede que te equivoques Yo me daré a la tarea de que me digas que sí Si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota Mejor dime que no y dame ese sí como un cuentagotas Dime que no, pensando en un sí y déjamelo otro mío Que si se me pone fácil, el amor se hace frágil y uno para de soñar Dime que no y deja la puerta abierta Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti Ramiando la estrategia para un sí Dime que no, lánzame un sí camuflajeado Clávame una duda y me quedaré a tu lado Si me dices que sí, se fugirá lo incierto Y esa cosquilla en la panza cuando estás por venir Si me dices que no, seguiré conquistando Descubriéndote cosas que ni tú te conoces Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti Ramiando la estrategia para un sí Dime que no, lánzame un sí camuflajeado Clávame una duda y me quedaré a tu lado Siempre lo fácil me duró tan poco Y no lo niego, me divertí Pero la soledad me ha vuelto loco Porque el amor nunca ha pasado por aquí Y dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti Ramiando la estrategia para un sí Dime que no, lánzame un sí camuflajeado Y clávame una duda y me quedaré a tu lado Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti Ramiando la estrategia para un sí Dime que no, lánzame un sí camuflajeado Y clávame una duda y me quedaré a tu lado Dime que no, lánzame un sí camuflajeado Y clávame una duda y me quedaré a tu lado Dime que no, lánzame un sí camuflajeado Dime que no, lánzame un sí camuflajeado